¡Suscríbete al canal! Que a la gente le ha gustado, ¿eh? Hombre, como para no gustarle esta maravilla, ¿eh? Sí, sí, yo me he ido con la Amazon a acicalarme un poquito y ahora estoy aquí de vuelta. Bueno, bien, pues voy a configurar aquí una cosa, a ver si sé yo configurar esto. Para poder jugar online, que es que cambié otro día unos parámetros. Bueno, todas las regiones, vale. Es que aquí en lo del online había puesto solamente gente de la misma región. ¿Será que no nos consideran gente de la misma región? No sé por qué motivo no nos dejaba jugar ahí juntos. A ver si ahora funciona. Bueno, pues eso, que hubo una muy buena recepción, yo creo, de esta serie. Y lo bueno, que claro, que como dijimos aquí, Noruman, pues hay mucha profundidad en este juego. Y entonces esto yo creo que siempre va a ser un no parar, ¿no? De aprender cosas nuevas en cada capítulo. Y bueno, pues hoy a ver... Hoy explicaremos alguna cosilla, ¿eh? Vamos a intentar hacer incluso alguna misión consecutiva para hacer esto de cocinar. Y luego también las habilidades, poco a poco, que el otro día conseguimos algunas habilidades, pues también se irán viendo en cada capítulo nuevo, claro. Sí, sí. Hoy yo creo que va a haber muchos más palos, ¿eh? El otro día, en el primer capítulo, estábamos fríos, pero... Métete a ver si puedes, a ver si te deja entrar ahora. Sí, ¿ves? Ahora ya me aparece como conectado. Puedes entrar, a ver. A ver si te deja ahora. Sí, además tengo ganas de probar la nueva habilidad que me puse. ¿Qué fue lo que te pusiste al final? Sí, me puse una habilidad que, dándole repetidamente al cuadrado, cuatro o cinco veces, hace como un combo. Hace un combo en el suelo muy chulo. Vale, ya estás bien. De hecho, aquí se puede ver, mira. ¿Ves? Doy una vuelta. Ah, vale. Pégame, pégame a mí, pégame a mí. A ver. Pégame a mí. Ah. Bueno. Bueno. Sí, se ha entendido. Bueno, en principio, lo que he hecho también en las opciones, que por eso había modificado esto, en principio he bloqueado esto para que no se pueda unir nadie. Ya veremos si es así o no es así. Es que no sé exactamente, por lo que yo entendí, se puede hacer solamente si estamos tú y yo. Es decir, si estamos solamente tú y yo en la partida, con lo que yo he hecho, con la opción que yo he modificado, no se puede incorporar ningún jugador más. Pero ya no sé yo, vamos a probar. Vamos a probar. Si viéramos que se sigue uniendo gente, oye, pues mira, bloqueamos esto y jugamos tú y yo solos y ya está. Claro, el problema es eso, que se meta gente con demasiado nivel. Claro. Y porque fastidia un poco, romperían un poco el juego, digamos, porque de esas hostias se van a matar al bicho. Claro, exactamente. Nosotros queremos ganar, pero, hombre, nos gusta que se pongan duras las cosas. Claro, hombre, que haya un poco de emoción, ¿no? Exacto. ¿Cuál es el enemigo? Ah, minotauro, vale. Minotauro, vampiro, arpía. ¿Aquí puede ser? Podríamos hacer esta, la del escarabajo. Porque además es que yo tengo equipada la vara de fuego y el escarabajo, el fuego le hace bastante daño. Es un buen mierda, el escarabajo. Es un buen mierda, además. Sí, sí. Madre mía, la bruma. Grande. Bueno, aquí lo que va a haber van a ser muchos magos de mierda, ¿eh? Aquí el único mago que vale soy yo, ¿eh? Alucard. Ahí hay un tío. Ahí, buena fograda. Mira ahí. Bueno, la gente se ha dado cuenta del detalle, ¿eh? De Alucard. Espera, espera. De Alucard, el... Claro, el protagonista de Symphony of the Night, que también era así de... Con la melena albina, ¿eh? Sí, pero me lo dices en serio. Me han salido dos euros, ¿eh? De esa caja. Menudo rata. Suponiendo que fuesen monedas de un euro, ¿eh? A lo mejor eran doradas y igual eran de 20 céntimos. Joder. Vaya, vaya. Hostia, mira, ha salido aquí cositas, ¿eh? Ah, por cierto, Norman. Que te lo he dicho. He comprado una... En vez de comprar la protección esta de una vida, que te da una vida extra, lo que he comprado ha sido un bonificador, que es esto que vale 500 en el templo, y entonces lo que va a ocurrir es que vamos a tener más bonificación de experiencia en esta misión. Sí, pero pasa una cosa, ¿eh? Creo que yo también tengo que comprarlo, porque el otro día compraste una vida de más, y luego yo, viendo la repetición del vídeo... ¿No estábamos con tres todos? ...que no la tenía. No, yo no. Hostia. O sea, que creo, creo... Solo me lo van a dar a mí. Que solo... Claro, yo también tengo que comprarlas aparte. Coge la llave, coge la llave, coge la llave, que hay que coger la llave. ¿Dónde está la llave? Ahí, ahí. Cógela y abre la puerta. Vete a la puerta, a la puerta. ¡No! No le pegue, no. La llave no es para pegar, la llave es para abrir la puerta esa. Ahí, ahí. Sí, pero cómo... A ver, vamos a ver. A ver si te deja, acércate. No puedo. Dale al triángulo, dale al triángulo. Que la coja yo. A ver. ¿Con qué botón? Ahí, ya está, ya está. ¿Cómo lo has hecho? Con el cuadrado lo he hecho. Ah, yo le estaba dando al triángulo. Vente, vente. Vente y nos vamos. A la puerta. Ahí. Esta fase, esta fase, nunca he entendido qué hay que hacer. ¿En qué sentido? Pues abres el cofre, te sale la mancha esa. Ah, bueno, a nivel de bonificación. No, hay que coger la llave. Es coger la llave y escaparte. Vale. Sí, sí. Es que como ya lo hemos dicho, que como nos hemos pasado solo una vez el juego, pues yo hay cosas que aún no sé tampoco. Oye, y había gente muy vicia en los comentarios, porque leí algún comentario de gente que decía que le había metido 100 horas y cosas así. O sea, que se habrán hecho... No sé si lo llegamos a explicar, que este juego tiene tres diosas. Entonces, la historia principal es la de la primera diosa, ¿vale? Que te sale un final cuando te la terminas y tal, como si fuesen los créditos del juego. Pero luego puedes hacer otras dos diosas más. Entonces, nosotros hemos hecho simplemente por nuestra cuenta la primera diosa, ¿vale? Lo que es la historia principal del juego. Pero que esto tiene más. Esto tiene mucho más. Y lo que pasa es que cuando ya vas a la segunda diosa, sube mucho el nivel de dificultad. Claro. Claro. Bueno, ahí aparece un ratón, ¿eh? Dice que necesita nuestra ayuda Ricky el mago. Vale, vamos a elegir el camino A, la ruta A. La ruta B aquí también es el escarabajo, pero subido de nivel. Creo que no. Creo que en cada ruta cambia el... Ya, ya, ya. Pero es que me suena a mí... Bueno, va. Vamos a hacer la ruta A. Luego explicaremos esto de las bolsas, ¿eh? Simplemente que es que la bolsa baja tú a la bolsa 2. De todas maneras, en nivel 20, el camino B. Baja la bolsa 2 tú un momento. Vale, ahí podemos configurar luego... ¡No! No. Dale al círculo. Ah, vale. Yo es que me la quería cambiar. Elígete la bolsa 1. Elígete la bolsa 1. Elígete la bolsa 2 no tienes nada. Claro, tú te puedes configurar la bolsa 2 con equipo y entonces eliges la bolsa 2 porque te interese más para el jefe en cuestión de los ítems que tengas, ¿no? Pero claro, te habías elegido la bolsa 2 y no tenías nada. Es que quería, quería... No sabías si aquí la podía organizar. No, no, no. Tienes que llevarla organizada del pueblo. Vale. Sí, sí. Son cositas que no me acuerdo. Luego, si quieres ahora cuando te... Lo iba a hacer para que lo viese la gente, que me la iba a hacer para que lo vieran. Pero si no se puede... Luego nos la hacemos ahora cuando lleguemos después de esta misión al poblado, nos hacemos la bolsa. Hombre, que es muy útil, ¿eh? Porque realmente, claro, te sirve para que el equipo no se desgaste tanto y bueno... Métete, métete aquí. Estaba haciendo lo de las runas, a ver si nos daban algo. Espera un segundo. Lo explicamos el otro día esto, ¿no? Lo de las runas. Sí, pero es que tengo poca vida. Vale. No sé qué ha pasado ahí. Yo tampoco, sé qué ha pasado. Ah, nos hemos metido en la habitación. Pero bueno, ha pasado aquí. No sé, no sé. ¿Cómo que nos ha metido? Hostia, ¿por qué se ha metido alguien en la partida? Míralo, la hechicera. Entonces se ha metido en la habitación y como yo también me había metido yo... Como me había metido yo también, pues entonces ya éramos mayoría. ¿Y esta tía cuánto nivel es? No lo sé, no lo sé. Ahora veremos cuánto pega. Vaya ocupas, ¿eh? La gente, tíos. Sí, sí, sí. No piden ni permiso, ¿eh? Para ocupas, ¿eh? Los atributos de la hechicera. Hostia, nen. Me voy a quedar mareado, ¿eh? Eso que soy tía. Yo estoy hipnotizado. Te has hipnotizado, ¿eh? Hostia, esta sala no me sé cómo es. Yo no sé el orden tampoco. Yo tampoco me sé el orden. Este se lo sabrá. Se lo sabrá este tío. A ver si se lo sabe, ¿no? Que haga algo. Que por lo menos haga algo de provecho, ¿no? Pues sí. Si no, la verdad es que... Ahí. Voy a ver si hay joyas por aquí. Sí, sí. A las mujeres nos gustan mucho las joyas, ¿eh? Va, va. Está haciéndolo. No sé si... Mira, se lo ha hecho, tío. Se lo ha hecho, qué grande. Madre que lo parió, qué grande. Y era una bomba. Qué grande, sí. Era una bomba, tío. Qué viaje, mira. Légale a este mierda. No se le fue a pegar. Me cago en... Vámonos, anda, vámonos. Qué vergüenza, era una bomba, tío. Espera, que aquí hay fruta. Mira. Voy a recuperar, por suerte. Vamos, come. Vámonos de aquí, anda. Era una puñetera bomba, tío. Bueno, va. Bueno, eso es al azar, supongo. Sí, claro, claro. Pero es mala suerte porque era un traje de puta madre, ¿eh? Vale, es... Pero ya es un troll. Sí, sí. Bueno, va a ser un reto no morir, ¿eh? Contra este jefe. ¿Tú crees? Hombre, yo creo que con la vara de fuego le hago mucho daño a este jefe, ¿eh? Ya veremos, ya. Pero este lo que... Supongo que lo dices porque tiene un patrón de ataque que... Me da bastante por culete, ¿no? Sí. Este no lanzaba rayos y elementos. El carabajo a mí me da bastante por el... Por el ojete. Mira, le da la runa a la... Bien, bien. Toma. Vale, vamos a entrar aquí. Está chulo esto de que tengas distintas habitaciones y puedas elegir, ¿no? Si quieres entrar, si no quieres entrar. Está bastante chulo. Sí, son como mini mazmorras. A ver, déjame los huesos. Voy a hacer un caldo. Dale, dale. No me deja. No te deja. A lo mejor tengo que cogerlo yo. No. Otra vez una trampa. No, tío. A ver, este inútil que deje de abrir ya cosas. Ya salía un gas tóxico encima. Ya, tío. Ahí a lo mejor era el gas de alguien que ha comido fabada. Voy a morir, ¿eh? Que voy a morir. No me jodas. Métete una poción que te queda un punto. Vale, porque con el veneno... Y yo igual, ¿eh? Yo estaba a punto. Con el veneno te quedas en un punto de vida pero no te matan. Uf. Pues me he dado cuenta de casualidad, ¿eh? Ayúdame. Yo también estoy igual que tú, ¿eh? Vámonos de aquí, anda. Vámonos de aquí. Qué vergüenza. Eh, que ya salieron unos gases tóxicos, ¿eh? De fabada, ¿eh? Que se corte las manos ya, que no habrá nada. Ya, es que... Es increíble, puta vergüenza. Le falta sujetador. Sí, sí, sí. Hombre, tápate un poco. Tápate lo que tienes que hacer. Hombre, ahora en verano toma con el tiempo que hace Norumán. Está justificada, ¿no? Esa ropa. Está cayendo la gota por el canalillo. A ver, vamos a ver estos. Está muy cerca el jefe, creo yo, ¿eh? Ah, aquí, vente, vente. Que hay que darle aquí a esta mena. Ah, es cierto. Para que den... A colmena. Y mi hacha. Vale. Ahora ya está. Ya está. Voy a ir recargando la magia, como siempre. Tengo que estar recargando el maná. Yo lo que no use el otro día mucho es la esquiva. Y va de... Fua, va de coña. Claro, yo también la puedo hacer. Lo que pasa es que yo hago como un teletransporte. Fíjate ahí que hago como me teletransporto. Mira esto. Bien. Listo. Aquí, a ver, ven un momento. Vente un momento. ¿Dónde estás? Aquí, aquí. Esto, cuando le pegas, suelta cosas. Mira. Ah, vale. Una joyita. Sí. Cogerla, cogerla vosotros. Bueno, voy a coger yo unas, a ver si se las puedo regalar a la Morgan. ¿Esto qué es? Ah, vámonos. Mira, vámonos, no, no, vente. Armas. Mira, aquí hay armas. Joder, no cogí una puta. Pero eso es aceite. Si ahí cae fuego, ahora ya no porque se ha ido. Si ahí cae fuego, se impregna, eh. Bueno, me queda una poción, eh. Mira, a mí también. Sí, de hecho hay una pantalla. Que es una putada. Que es una putada porque hay fuego y no paran de haber barriles de esos. Se ha metido otra hechicera, tío. En serio. Bueno. Mientras sean hechiceras, que no nos confundan mucho. Mira, mira, métele a este. Al ladrón. Vamos, Bárcenas. Bárcenas. No te vayas. Madre mía. Bueno, puede ser Bárcenas o cualquiera. Porque tal y como está el patio. Sí, sí. Bueno, he dicho uno por decir. Por decir, no un buen ejemplo. El de actualidad. Vamos. No te vas a llevar ni un duro a Suiza. Vamos, vamos. Pues... ¿Aquí va a venir el jefe ya? No. No, aquí no, aquí no. Esa es una cueva. Sí, sí, sí. Esa es una cueva, efectivamente. Que digo que yo estoy encantado de la vida, joder. Con dos hechiceras y una amazona. Está aquí el mago. Está bien acompañado, eh. Necesita al mago seis ojos, eh. Ni en las películas españolas de los 80, eh. Madre mía, aparecen de los zores, eh, aquí. Los piqueros. Necesito aquí ojos para todas, eh. Para no perder detalles. Si la gente ve que hago muchas piruetas, lo hago porque no me maten, eh. Vale. A veces como no me veo. A ver. Mira, comida, comida. Coge, coge. Comida. Coge comida. Vamos, me hace falta, eh, además. Hostia, tío, es que no quiero perder vida. Molaría, eh. A ver si no lo podemos hacer. Mira, más. Más comida todavía. Hostia, esto lo hace la hechicera. Sí, sí, sí. No sabía que tenía estabilidad. Qué bueno, ¿no? No sé lo que ha hecho, pero me ha gustado, me ha gustado. De momento, esa hechicera es a la que voy a invitar a cenar, eh. Ya, si las demás hacéis más méritos hasta que se termine la fase, pues cambiaré de opinión, pero... Yo creo que aunque no hubiese hecho eso, la ibas a invitar a cenar, eh. Pero, claro, mira, ya está aquí, ya está aquí el jefe. Me voy a poner... Vamos, lo de las copias. Vamos. Le meto mucho, le meto mucho con el fuego, eh. Le meto mucho a este mierda con el fuego, eh. Voy a recargar maná. Venga, fuego a ese mierda. Vamos, leñón. Ahí el escarabajo. Arder, vamos. De mala manera. Voy a coger mi hacha. Le hace mucho daño al fuego, tío. Perfecto. ¿Dónde estoy? Me he estado metiendo mucho, eh. Va, 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 va. Es que hay dos, eh. Hay dos mierdas, eh. Coge el hacha, Dios. Mira, mira, qué lluvia. Eso lo ha hecho una hechicera, eh. Vamos. ¿Dónde estoy? A ver. Ahí, ahí, ahí te veo, ahí te veo. Ahí, que se quemen. Mierda. Me han dado, mierda. Ahí, ahí, quemando, quemando. Buah, menudo ataque. Me ha caído encima con todo el peso de la ley. Uf, venga, que lo mato. Métele, métele, que ya está ahí ardiendo como una lagartija. Ahí va a caer, ahí va a caer. Hostia, me ha dado. Ulti. Coño, ulti. Mira, mira, qué poquito te ha sobrado de vida, eh. Sí, estaba controlando bien, haciendo muchas pirulas. Bien, 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 bien. Uf. Bueno. Lo he hecho bien, porque me he acordado de ponerme el objeto este que me ha sacado. Y, bueno, algo. Bueno, tres tesoros de B. Mira, tío, mira, 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 mira. Si hacemos la siguiente ronda, nos dan un 100% más de puntuación. Que eso es experiencia, los puntos son para la experiencia. ¿Nos la jugamos, Noruman? Vamos, le doy, le doy. Le doy. Es que tengo una poción, eh. Yo también tengo una, por eso digo que nos la vamos a jugar. Vale, subimos de nivel. Vamos a ver. A ver, ¿qué me han dado aquí? ¿Cuánto esto lo voy a vender? Gafas de nivel 14. Me voy a quedar, vendo estos. Gafas de C. Varita. Vale, estas de nivel 16 me las voy a quedar para cuando esté en nivel 16. Todavía no puedo equiparla porque estoy en 14. Bueno, han dado objetos bastante buenos. Sí, la verdad que... Hostia, mira. Me han dado unos guantes, ¿vale? Que la característica que tienen es que reducen el deterioro de los ítems en un 22%. Ah, eso está guay. O sea, está bien porque duran mucho más los objetos. Lo que pasa es que tiene una cosa mala. ¿El qué? Sabes lo que es, ¿no? No. Que no podrás visitar tanto a la Morgan. Bueno, ya, claro. Pero habrá que compensarla. Pueden ser visitas menos frecuentes, pero más intensas. Vale, vale. Bueno, yo ya estoy. Hostia, espera. Mira, tengo nivel 16. Me puedo cambiar el achote. Ah, bueno. Pues nada. Tendré que ir a visitar a la Morgan. No, pero creo que ahora vamos directos a la misión. A ver. Yo he salido, eh. Estoy en el poblado. ¿En serio? Sí. Hostia, tío. Igual le he dado... Es que estoy gilipollas. Igual le he dado a irnos, eh. No me he dado cuenta. Lo he hecho por inercia. Claro, claro. Le he dado a la derecha. No recuerdo. ¿Pero tú estás en el poblado? Estamos en el poblado, sí, señor. Fallo mío, fallo mío. Bueno, no pasa nada. Vamos a hacerlo ya bien lo de las bolsas. Que de hecho lo habíamos prometido. Que íbamos a hacer lo de las bolsas. Y... ¿Me la voy a desbloquear todo esto nuevo que me han dado? A ver, vamos a ver. A ver. Bueno, esto de las bolsas es muy sencillo. Simplemente es que podemos tener, por así decirlo, dos configuraciones de equipo. ¿Vale? Veis aquí que en esta, que es la principal, que es donde tengo mis ítems buenos, pues tengo 14-23 de ataque, 55 de defensa. Y en esta, como no tengo nada, pues evidentemente es un desastre. Entonces voy a... Vamos a ver. La barra... La de fuego va a ser el arma principal. Sí. Amuleto, cinturón, gafas. Estas las voy a cambiar. Sí. Y esto también lo voy a guardar. Ahí está. Pero ahora esos ítems los voy a aprovechar para la bolsa 2. A ver dónde está. Estos son los guantes. Vale, sí. Y vamos a poner aquí las gafas. Mira, también me han dado un hacha que me reduce en 20% la degradación. Ah, perfecto. Y luego hay otra cosa que pone DMG to objects. Más 13%, que no sé eso a qué se refiere. ¿Cómo, cómo? A ver, dímelo. DMG, mayúsculas. Tú, o sea, ETO, objects. Daño a objetos. O sea, no a enemigos, a objetos. Pero tampoco le veo mucha utilidad. Ya, pues eso. A no ser... ¿Tú sabes la fase esta que está a la puerta? Ah, bueno, eso sí. A no ser que eso se considere un objeto y entonces le hagas un 13% más de daño. Ya, pero... Pero bueno, de todas maneras tampoco sería muy útil porque esa fase necesitas... Necesitas bastante más que eso, ¿eh? Además, sí. Realmente, esa fase hay que dispararle con la valla hasta la puerta. Claro. Hostia, tío, mando unas botas buenas, a ver. Hostia, mando unas botas buenísimas. ¿Sí o qué? Sí. Mira, las trampas me hacen un 53% menos de daño. Eso es bueno, yo creo. Sí. Reducido el stun 12% y luego otra cosa que no sé qué es. Pero bueno, son buenas. A ver, cinturón. Voy a poner este. Amuleto. Vale, este amuleto está bastante bien. Mira, tengo aquí un amuleto que dice que cuando tengo la vida baja, tengo un 11% más de velocidad. Y me dan un punto de vida cada vez que recojo una moneda. ¿Un punto de vida? Sí, 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 un puntito de vida. Bueno, no está mal. A lo mejor si elige, me refiero que por lo menos si coges 20 monedas o algo así, pues te dan 20 puntos de vida, hombre. No está mal. Sí, no está mal. Me gustaría más, pero... Voy a comprar una poción de defensa. Bueno, voy a ponerme los objetos. Voy a hacerme yo también la segunda mochila. Vale. ¿Cuánto dinero tienes? Bueno, ahora te lo digo. No lo sé, ahora no lo puedo ver. Creo que tengo más o menos 25.000 o algo así. Más o menos. ¿Y tú? No sé, ahora te lo digo. Lo digo por lo de las runas, que... Ah, por comprarla, por comprar aquella, ¿no? La que valía 30.000. Sí, pero son 30.000, es mucho aún. Bueno, más adelante la podemos comprar. Lo que sí me voy a comprar, que lo dijiste tú el otro día, me parece una buena idea, es un anillo, tío. Sí, con otro, con otra magia, digamos, con otro elemento. Vale, tengo aquí vara de fuego. Perfecto. Aquí tengo esta vara, que es de hielo. Vale, bueno, ahora no tengo equipado esto. Vale, perfecto. Voy a venir a Morgan. ¿Le digo algo de tu parte? Bueno, ya he estado dándole cariño ahora hace un momento. Vamos a ver. Vale, curamos todo esto. Regenamos todo esto. 22.000 tengo de oro. No, está bien, está bien. Sí, no está mal. La mierda es que se nos ha metido otra vez gente en la partida, eh, tío. Ya. Ahora no lo puedes tocar eso. Sí, ahora lo voy a cambiar. Lo voy a cambiar. Sí. Vaya barba tiene el mago Lucain, eh. Pues ha resistido el enemigo ese, a pesar de estar esa tía. Porque no tendría mucho nivel, a lo mejor. Vale, le voy a meter un anillo de electricidad. Electricidad. Voy a cambiar los pendientes, que estos son del mercadillo. ¿Son del mercadillo, en serio? Mira, dan alergia a las orejas. Ahora ponemos esta aquí. A ver aquí. Destreza más 6 es mucho, ¿verdad? Es muchísimo, es muchísimo. Claro, tengo un collar que me da Destreza más 6. Defensa 13 solo. Tengo otro collar que me da un poco más de defensa. Pero es que, claro, eso de Destreza más 6. De Destreza más 6 es mucho, eh. Y más para la Amazona, que hace que pegue más. Claro. Y por guardármelo esto. Hostia, te tengo aquí un anillo. Mira, a ver qué te parece esto. Hay un anillo que puedo comprar, que regenera vida en todo el equipo. Regenera vida en todo el equipo. A todos nosotros, a los 4 del equipo. Hombre, depender a velocidad que regenere es interesante. Puede ser interesante. Lo que pasa es que aquí no veo los atributos que tiene esto. Ah, es un anillo que tú lo activas, ¿no? Cuando quieres. Sí, como una poción. Eso va muy bien, eh. Eso va muy bien. Ahora voy a comprar. Eso es la otra partida que yo tengo con... Sí. Con la novia. Tienes algo. Ella se lo pilló y va súper bien, eh. Porque, por ejemplo, ¿sabes? En el momento este que... Ahora cuando me mataba a este enemigo último, el escarabajo, yo me he quedado a uno, a un toque, creo. Pero le das ahí y a lo mejor me salvan la vida. Va bien, eh. Vale, pues lo voy a dejar. No sé cuántos usos tiene, pero creo que tiene... Cuatro. Cuatro, tío. Sí. Va bien, eh. Si no te cuesta muy caro, puede ser útil. No, no, lo he comprado, vale. A 400. Ah, bueno. 400, ya ves. A un tío como tú, adinerado. Claro, aquí, Alucard, eh. De buena familia de magos, eh. Tío de buena familia, eso te iba a decir. De buena familia de magos. Bueno, pues voy a modificar esto, tío. A ver. Crossplay Settings, esto sería para jugar... Claro, este juego se puede jugar también con gente que lo tenga en PlayStation Vita. Esto que lo tenga la gente en cuenta. Ahora vamos a ir tú y yo solos. Que yo creo que es lo que hay que hacer para que no se pueda incorporar nadie a la partida. Porque tengo desactivado que se nos incorporen, eh. Pero tú y yo solos a la aventura, eh. Hombre, yo creo que a lo mejor podemos, eh. ¿Tú en qué nivel estás? ¿16? 16. Yo estoy en 14 y medio. Igual podemos, ¿no? Yo creo que sí. Tío, tengo... Lo que aquí tengo una duda. A ver. Y no vale lo de la más tetuda porque soy yo. O sea que... A ver, es que claro, tengo dos hachas. Pero la que tengo quita un poco menos. Pero los atributos que te da mágicos son mejores. Por ejemplo. Pues tengo una que quita un poco más. Pero me da más 13% más de daño a los humanos. Y depende de la fase en que nos metemos va a ser tirarla. O sea, no sirve para nada. Y luego tengo otra que me da la de más daño a los objetos. Y 20% menos de degradación. O sea, eso es lo que me dan las dos hachas que quitan un poco más. Y la que tengo yo ahora que quita un poco menos. Me da más daño a todos los... Pues eso, rayos, fuego. Sí. 14% de counter al rayo. Y 11% menos de envenenamiento. O sea... Me gusta más eso, eh. Lo del envenenamiento reducido. Y en lugar de quitar 20 de 37, quito 18 de 37. Pon esa, pon esa. Pon esa. Porque al final esto es un rango. O sea, a lo mejor... El daño es de 20 a 37. Eso es como una tirada de dados en un juego de rol. Es decir, claro. De 18-37 a 20-37 no hay prácticamente diferencia. O sea, que pon esa mejor. Sí. Me estoy haciendo en un momento la otra. Vale. Yo estoy ya en los establos, ¿vale? Cuando tú estés listo, te vienes para aquí. Vale. ¿Te has metido en lo de las habilidades? No me he metido, ¿no? Lo digo por si tienes para subirte algo. Vale, vale. Tienes razón. Y quieres mirarlo. Tienes razón. Tienes razón. Sí, porque de hecho creo que ya me deja algún punto sin meter. ¿A ti te queda mucho para tener esa lista? No, no. Ya estoy a cabo. Vale. Vale. Vale, dos puntos. Concentración. Extra. En vez de aprender el Meteor Swarm, que este ataque está muy guapo, pero consume mucho, a lo mejor me podría meter alguno de estos ataques mágicos. Sí. No sé cuál. Hubo uno que lo estoy... El Blaze, puede ser, que lo estuvimos hablando. Había uno que era... Es que el Meteor ponía que no era... O sea, tardaba mucho para que al final hacía daño. Y había otra habilidad, que no sé si era de lluvia o de aire, que tardaba bastante menos y casi quitaba lo mismo. Pero no recuerdo ahora el nombre. Bueno, ya lo miraremos, me voy a guardar los puntos entonces. Ya le echaremos un vistazo. Yo voy a parar los establos. Vale. Pues dame 10 segundos. A ver. Luego también podrías activarte las misiones secundarias, porque a lo mejor de casualidad puedes hacerlas y que te den más... Luego, eso lo explicaremos, si acaso, en el capítulo próximo también. Es cierto, lo de las misiones secundarias. Cierto, cierto. A ver, un momento... Bueno, yo ya estoy aquí. A ver. A ver. Bueno, da igual. Ya está. No puedo nada. Vamos para allá. Pues ahora estamos los dos solos ante el peligro, ¿eh? A los establos me voy. A ver, si hay suerte... Ya estoy aquí. A ver, ahora pensaremos... ¿Sabes qué fase podríamos hacer, he estado pensando? ¿Cuál? La del barco fantasma. Porque ese es el jefe este, que es el género de la lámpara. Y yo creo que esa fase igual... Ese jefe igual lo podemos derrotar. Los dos solos. Sí, esa mismo. Ya estoy aquí. Vamos allá. Vamos a hacer el barco fantasma. A ver el nivel también. Sí, 17. Creo que son todos 17 ahora, ¿eh? 17, ¿eh? A ver, ¿dónde está esto? Golem. Wyvern. A ver, coño, ¿dónde está esto? Creo que te lo has pasado. Sí, igual era la primera. Sí, era la primera. Hostia, era la primera, tío. He dado la vuelta entera. Que, vale, vale, pues hacemos esta. Luego, lo que sí que hay que explicar es que aquí el objetivo, veis que son nueve fases. El objetivo, veis que están vacíos todos los puntitos. Todos los círculos están de color gris, menos el que tengo señalado. Aquí el objetivo es conseguir un talismán en cada fase. Hay que conseguir nueve talismanes. Lo que pasa es que el talismán se consigue derrotando al jefe de la ruta B. Y de momento no estamos en condiciones de ir a ningún jefe de ruta B. O sea que... Vamos a meternos aquí, anda. A ver si esto... Va bien. Bueno, va. Mira, aquí hay runas. A ver, a ver. Cúreme. Mira, sí. Bien, bien. He activado una runa. A ver qué nos dan. Bueno, aquí se va a ver mejor. Lo que sí que es cierto es que aquí se va a ver bastante mejor todo, eh. Sí, no va a haber tanto caos. Mira, corto moneditas que te daban cosas, ¿no? Sí, un punto de vida. Mira cómo se cubre el mierda del esqueleto. Sí, sí. Son durillos, eh. Es que esos detalles igual no se habían apreciado mucho hasta ahora, eh. Es que sería un follonazo. Toma ahí. ¡Monedas! Moneditas, moneditas. Mira, pues sí, sí, sí. Sí que recupero, eh. ¡Hostia! ¡Ah, mierda! Coge, coge fruta. Uf, voy a meterle. Qué mierda, tío. No he podido convertir el... ¡Esta! Ya se ha ido. Come, come, come. ¿Qué es lo que ha pasado? Es que he visto al hechicero, al ladrón. Que no he podido convertir la caja en golem. Ah, ¿le he dado yo o qué? Sí. Efectivamente. Bueno, no pasa nada. Habrá más. Habrá más oportunidades. Toma. Le he tirado la hecha a la cara. O sea, no quería hacer eso. Va, va, va. Vaya llamaradas. Bueno, combinamos bien así, eh. ¿Dónde está mi hacha? Sí, vamos. Vamos. Ay, un collar sí, como hubiese quedado bien. Bueno, no te hubiese quedado bien ahí. Hostia, vale. Vale, vale. Pues aquí ya sabemos que en esta fase, cuando podamos, hay que elegir... Tengo que elegir yo... La otra varita. Dame ahí, petardazo. Dame ahí. Aquí hay una runa también. Bueno, no pasa nada. A ver si... Oh, ¿qué pasa aquí? A ti te da igual, pero yo estoy encantado de la vida en este capítulo, eh. Bueno, a mí me da igual. Hombre, digo tú como amazona, claro. Cuidado, eh. Cuidado que... Bueno, eh... Vamos, aquí hay mucho rollo. Va, pues ruta A, evidentemente. Vale, aquí como estamos en esto que es agua casi todo, fíjate, voy a elegir la bolsa segunda. Vale. A ver, se va a resfriar, eh. Sí. ¿Tú te eliges también la bolsa B? No, no. Venga, pues tú. Estaba mirando, pero no. La bolsa B es para casos en los que tenga muy hechas volvos. Exacto. O sea, cuando viajemos. Exacto. Dale, dale. Siempre la bolsa A voy a hacer que sea la más poderosa. Mira ahora, eh. Poder del viento. Runas. Vamos. Hostia, me ha pillado mierda esto. Me ha pillado a mí también porque estaba haciendo lo de las runas. Vamos. Poder del viento, pero que esto, como he dicho antes, es varita de hielo, ¿vale? Vamos, coge el hacha. Cuidado. Sí, sí, tranqui. Joder, tío. ¿Cómo puede ser que le tire eso y me pille? Uf, pues no sé qué van a ir a mí. Se nota, eh, que con menos gente... Es más difícil, claro. Es más difícil. Joder, quiero hacer una runa y no hay nada. Da igual, da igual. La mayoría de veces las runas son armas y cosas así. A ver esta. Tampoco. Coge eso. Mira, aquí hay un golem. Joder. Estos son monedas de cinco céntimos. Mira el color. De este bronce, este bronce de lata. Sí, sí. Madre mía. El cobre ese que te deja las manos envenenadas. Sí, sí. Te quedan ahí de color, ¿eh? Te quedan ahí de color marroncillo. Madre mía. Me voy a la ballesta. Va. Venga, entramos al barco. Barco fantasma, a ver qué pasa. Esto parece el Tibidabo, ¿eh? Sí, el Tibidabo. Hay un parque de atracciones. Sí, sí. Ahí, toma, zombi, hombre. Un abrazo de amor, ¿eh? Ahí los he tirado a los dos. Qué abrazo de amor, hombre. Dale, dale ahí. Si la tienes, podría. ¿Qué me vas a hacer con eso? Eso no puede hacer nada, ya. Ay, menta, hielo. Bien, bien. ¿Entramos aquí en esta puerta? Sí, hay un cofre bastante potente, creo. Lo que pasa es que aquí también hay enemigos bastante potentes. Por eso te lo estoy diciendo. ¿Vamos o no? Espera un segundo. Sí. A ver si consigo aquí hacer algo. A ver, te déjame hacerla a mí. Vale. Ya está. Vale, vale. Sol. Sol, mira. ¿Esto qué hacía? Ah, Sol de South of Life. Vale, vale, vale. Aquí no podemos recuperar. Te has curado. Claro, claro. Aquí hay cosas. Vale, pues venga. ¿Entramos? Sí, venga, va. Es que, claro, ahora las hago a voleo, eh, las runas, porque no me... Cuidado. Mira, aquí hay fruta. Vale, vale. Ahora voy, ahora voy. ¿Había una solo o cuánto bien? Pues sí, quizás sí. Te la has cogido tú como siempre. Yo he visto, he cogido una. Yo le he cogido una, lo juro. Es raro, eh. Podrían haber salido más, ¿no? Sí, solo tengo una, ¿eh? Ah, y tú tienes otra. Ah, es cierto. Coño, y aquí criticándote y resulta que tenía yo una también. Muy mal, muy mal. Mira el golem, mira el golem. Parece pakeado pegando. Sí, sí. Sí. Hostia, el combate aquel, eh, pakeado Mayweather. Lo vimos, eh. Sí, fue guapo. Lo vimos un poco a 10 frames por segundo. 10 frames por segundo, pero bueno, lo pudimos ver ahí en directo. Mira, mira. Uh. Hostia, tío, aquí estamos pegando, pero hostia. Estamos haciéndolo bastante bien, eh. Vale. Voy a comer la fruta. Mira, vamos a abrir el cofre. Cuidado que no venga Barcenas, eh. Le has dicho tú que la... A ver, espérate, espérate. Vale, ahí. Bueno, el golem es de nivel 8, eh. No está mal. No, se está aportando el tío. Se está aportando bastante bien, eh. El golem de madera. Un poco triste ha sido el cofre, ¿no? Sí. Me esperaba un poco más. Mira, mira. Joyitas. A ver qué pasa aquí, porque no podemos... Ah, coño, menos a los enemigos. Joder, puta, cómo se regenera, eh. Sí, son durillos. Parece que no, los esqueletos. Pero cuando hay 3 o 4, al que les cajeran, se cubre con el escudo y mientras los demás... Cuando los zombies abran los brazos, cuidado, salta. Sí, sí, sí. Bueno, yo directamente los puedo congelar con esta magia que tengo. Esta que hace como un círculo. Mira, mira. Uy, cuidado. Hostia, que estoy sin magia. Estoy sin maná. Vamos. Hostia, nen, qué de joyas. Vale, abrimos esto. A ver, runas. Míralo este, tío. Que viene aquí ahí a robar. Mira, mira, mira. Aquí. Ahí, ahí, dale, dale. Que no vuelva más. Mira el golem. Parece que le debe dinero, eh. Joder. Cobralor del frac. Vamos. ¿Vamos ya? Sí, no sé si le he dado algo de la runa, pero... De igual. Mira, ves, aquí, por ejemplo, si no me hubiese cogido la varita esta... Uy, cuidado, eh. Mete, mete, que yo los congelo. Ah, yo podría activar lo de un objeto que tengo que me hago copias y me hago más fuerte. Pero yo me lo guardo para el jefe final porque son tres usos solo. Claro. Va. Hostia, aquí me han enganchado también a mí. A mí, a mí también. Hostia, vaya sablazo, me ha pegado. Toma ahí, ataque. Es que hay un mierda que tiene ballesta encima, eh. Sí, ya le he dado, ya le he dado. Ya le he dado. Culazo. Bueno, bueno. Ahí. Joder, no lo pilla. Hostia, vienen más. Cuidado, 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 que se complica esto, eh. Sí, sí. Bueno, ya está bien, ya está bien. Voy a correr de la ballesta. Hostia, me ha pegado el de la ballesta, tío. Bueno, por suerte veo que tienes una fruta, eh. Sí, sí. Va. Ahora me la tomo. Uf. Hostia, aquí no se aparecerán espíritu. Tío, hay que estar atentos si hay alguna antorcha, eh. ¿Tienes fuego? No, 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 tengo la vara de hielo. Mira, mira, mira. Hostia. Ah, sí, sí, está aquí, está aquí, está aquí. Sí, pero a ver si llegamos. Tía la tú, tía la tú, porque es que yo tengo que pegar. Joder. Porque pego y quito más. Es que si no, yo mal gasto mi golpe. Vale, ya estoy aquí quemando gente. Bien, bien. A ver si me dejas. Uf. Uf, 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 uf. Nada, me ha pillado mierda, eh. Me voy para atrás un segundo. Aquí también me voy para atrás. Voy a tomarme una poción. Uf, uf, uf. Me han quitado la antorcha, eh. Ah, no, uf, la... A ver. A ver si la puedo coger. No la veo, no la... La tengo yo, la tengo yo. Vale, ya está. Joder, tío, me han reventado ahí los hijos de puta. La antorcha... Ah, me están reventando, tío, me están reventando. Me han matado, me han matado. Bueno, teníamos muchas vidas, eh. Porque hemos hecho muchos puntos en lo que va de fase, eh. Quema, quema eso, quema eso. Vamos a ver una... Es que no... ¿Dónde está la antorcha? A ver, aquí. Se llama todo este esqueleto. Coge la antorcha. Vale, vale, ya está. No hay más ahora. Pero... Yo la voy a coger por si acaso, eh. Sí, yo la cojo. No me fío, eh. Joder. Cuida, cuida, cuida. Acércate a mí. Quédate a mí. Cerca de mí siempre. A ver, a ver, a ver. Mira, ahí hay otra antorcha. Ahora van a salir más. Píllala, píllala, píllala. Acércate rápido. Vale, le meto al zombie. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. A ver, bien, bien. Me ha pillado. Joder. Se de puta, eh. Sí que va caliente este tío. Este, claro, estaba ardiendo. Hostia, espérate que tenemos ahí un cóler. Espérate. No lo había visto. Lo raro, tío, es que no nos den más fruta, eh. Ahí, ahí, ahí tenemos. No nos den más fruta. En las otras fases del otro día estábamos al máximo a veces. A lo mejor porque dan más frutas, porque si son cuatro personajes dan cuatro frutas. Párate, párate, párate. Quédate quieto. Que no me jodan, eh. Va. Uf, y ese... Este es el jefe ya, eh. Aquí el objetivo es conseguir la lámpara mágica, sobre todo, eh. Y ese es el jefe. No, me pilla, me pilla Cúbreme, cúbreme Ahí estamos Vamos, tenemos la lámpara esta de nuestra parte Ahí, ahí, ahí Lluvia de tormenta, lluvia de rayos ahí Cúbreme, cúbreme Es que le estoy pegando a este tío Vale, ven, ven Es que claro, le estaba pegando Mucho a los A los tíos estos Pero claro, es que hay que pegarle al bicharraco Claro, claro, claro Pues no va mal, no va mal de momento Ya he perdido la lámpara, eh Cuidado que este ataca, eh Hay que pegarle a ese tío y recuperar la lámpara Como sea, eh Uf, uf, más tuneado, más tuneado Vale, ya la tengo, ya la tengo Estoy sin vida, eh Ya la tengo, ya la tengo Tómate una poción, tío Sí, sí Va, va, estamos aguantando bien, eh Está aquí, eh Está aquí, eh Vale, bien, bien ¿No le voy o qué? No, no, pero tú pega a los piratas Hay que matar a los piratas El mago representa que es una ayuda simplemente Hay que matar a los piratas ¿Dónde está la lámpara? Que no la veo ¡Mierda, no! La ha cogido esa mierda Hay que quitársela, hay que quitársela Vamos, por Dios, vamos Sí, sí, hay que meter, hay que meter aquí Me pasa que ahora no veo la lámpara, tío Venga, que estoy tonificada Pero cuidado Hay que bañar a la esquina, Norman Que está este tío con la lámpara Mira, ahí está Yo la invoco, yo la invoco Vamos, que le queda poquito a esta gentuza Vamos, por Dios Vamos Vamos, Norman Que falta poco aquí, eh Qué buena, qué buena ahí Ese mago, Aladín Ya está, ya van a caer, ya van a caer ¡Bien! Bueno, ha estado mucho más emocionante así, eh ¡Uf! Joder, C, eh Qué rácanos Si no ha muerto ni una vida No, pero C no es por la puntuación del nivel C es la calidad de los tesoros Ah Claro Vale, ves Entonces aquí antes Le he dado a volver al poblado Ahora sí que nos la vamos a jugar, eh Vamos Los dos solos aquí No sé ni qué fase es la que nos va a tocar Otro segundo A ver si es que no te ha dado tiempo antes de darle Uno segundo Le he dado, le he dado Le he dado a continuar, eh A ver si le tengo que dar yo también ¿Tú no la has dado? Ah, yo también le tengo que dar Mira, mira, mira No, no, no Ya estamos aquí ¿Tú estás viendo ya el campamento con la cena? No, tío Hostia, claro Entonces ahora continúo yo solo Representa Hostia No, no sabía yo que era así Pero a mí me apareces, eh Me aparece aquí la kerza Ah, pero pone NPC Oh, qué putada Yo también le tengo que dar Claro Pero ves, por eso también en la iglesia Claro, lo de antes Que yo también tengo que comprar las Claro, 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 claro Bueno, pues no pasa nada Vamos a hacer una cosa Voy a volver ya al poblado Me salgo de aquí Bueno, ahora ya sabiéndolo La próxima vez, sí Que le doy Sí, vale No pasa nada Nivel 15 Vamos a ver qué tenemos aquí Es que tú sabes cuando elige ruta A o ruta B Sí Yo a veces no le he dado a nada Y aparezco donde estás tú Ya, claro Yo pensaba que no Yo pensaba que no tenías que darle tampoco Bueno, esto lo vendo Bueno, bueno La siguiente La siguiente será A lo mejor Bueno Hay que darle un poco de emoción también Si no Esto, todo esto lo voy a vender Va, vaya tesoros de mierda han tocado, eh Sí, sí, sí Me voy a quedar con el amuleto Y ni siquiera Yo lo vendo todo No me gusta nada No me gusta nada Soy una familia adinerada De magos Bueno Vamos a hacer una cosa Pues entonces ya vamos a Vamos a configurar un poco esto Y ya se acaso ya Al próximo día ya Continuamos tranquilamente con Pero lo bueno es que ha ido bien Yendo los dos solos, eh Y no se ha unido nadie a la partida, eh Voy a resucitar aquí a... Joder, fíjate tío Tengo para resucitar Noroman o te lo voy a dar Un guerrero Un caballero De nivel 95 Bueno, ya no hace falta ni que juguemos Entonces Claro O sea, esto... Se lo mata solo todo No, esto... Esto evidentemente no puede ser Vamos a enterrarlo Lo voy a enterrar, de hecho Pero bien hondo Que no salga Ahí, ahí Bueno Hostia, que rabia me ha dado Porque quería ver yo eso de la cena Sí, bueno No pasa nada Eso ya en el... La semana que viene El martes que viene Aquí estaremos otra vez Por supuesto Pasando aquí un... Un buen rato Y... Y si acaso la semana que viene Como ya hemos visto Que los dos solos Funciona bien la cosa Y es factible Derrotar a los jefes De nivel 17 Que son los de la ruta A Pues oye, pues nada La semana que viene Hacemos ahí alguna fase De forma consecutiva Yo estoy aquí ya enterrando gente Que lo explicamos el otro día, ¿no? Que a veces te dan algún objeto Al azar Sí, pero en rara ocasión En rara ocasión, sí En rara ocasión Muy rara ocasión, de hecho Bueno, enterrastro Bueno, bueno Pues... Habrá que seguir dando palo La semana que viene Sí, sí Esto de... Que tú decías Lo de cenar La gente lo ha llegado a ver Un momento Lo que es la imagen Simplemente es que Cuando haces fases De forma consecutiva Representa que te tienes Que preparar la cena Y esa cena te va a dar Bonificaciones En forma de, bueno Pues... Mayor defensa Mayor resistencia Mayor... En fin Diferentes atributos Para el siguiente nivel Un poco para tener La ventaja de... Que puesto que vas a hacer Fases de forma consecutiva Pues que hay alguna bonificación Lo chulo Y la putada Al mismo tiempo Es que claro La degradación De los objetos Se acumula Entonces como se acumula Lógicamente Pues tienes que gestionar Muy bien Sobre todo aquí Lo que estábamos diciendo De las bolsas Para que no tengas Un equipo que esté hecho polvo Porque si el ítem Se rompe Deja de tener efecto O sea que... A los que se le van a acumular Las hostias Van a ser a los héroes De pantalla final Eso sí que van a... Sí, sí Comprar eso sí que voy a comprar Una vida Para la próxima ¿Vale? Comprala tú también Si acaso En el templo Voy para allá Comprar una vida Para que esté la cosa... Tú antes habías reparado el equipo Antes de esta fase No En la morga No, ¿verdad? Ya va Pues eso Que no se te olvide hacerlo Porque ahora sí que es cierto Que va a ser más importante Life Protection Life Protection Exacto Bueno, pues ya está Pues oye Norman Pues aquí mientras nosotros Terminamos de hacer esto Vamos a ir despidiendo ya Y lo dicho La semana que viene El martes que viene Estaremos aquí Para repartir otra vez ¿No? La semana que viene Más hostias Está esto Muy entretenido Está muy bien Esto de los martes por la noche Con el calor del verano Está muy bien Este tipo de partiditas Sí, se hace en dinámicas Y también está la intriga Esta de si nos matarán o no De momento no me han matado De momento no A mí sí me han matado Una vez en la pantalla anterior Cuando iba Cuando estaba intentando Coger la antorcha Me han pillado Claro, estando a oscura Me han pillado dos o tres Y me han dejado Tieso Sí, sí Los zombies un poco gays Dando el abrazo ahí Sí, sí Está pillado aquí por banda Así un daño colateral Daño colateral Bueno, pues ya está Norman Pues lo dejamos aquí La semana que viene más ¿Vale? Muy bien Venga, un abrazo Hasta luego ¡Vamos!